y ahora vamos a daniel pasarela que este fue un defensor muy importante de la selección argentina en la época de kempes vale se dice que fue uno de los mejores centrales de sudamérica no nos vamos a ver un poquito por qué vemos que es un tío bastante fuerte en el cuerpeo una recuperación de balón nada mal solamente y se ve un poquito como juega básicamente muy buen corte de balón muy bien colocado buenas intercepciones y parece que el balón no le queman los pies muy bien colocado como ya veis perfecto y obviamente fue muy importante en el mundial que gana kempes obviamente como no decirlo y ahora hablaremos un poquito de él también vamos a ver un poquito más de él como jugaba de defensa ya se ve un poquito como son los jugadores vale al final es un defensa que ya se ve que no tiene ese toque tan ofensivo no daniel pasarela vamos a ver estadísticas perdón vamos a ver Sarmiento de Junín jugó ahí en River Plate en la Fiorentina en el Inter y acabó su carrera en el River Plate en el 89 en la selección pues estuvo del 76 hasta el 86 vamos a ver vamos a ver por aquí donde está Palmarés campeonatos nacionales con River Plate ganó pues casi todo y después ganó dos mundiales con Argentina en el 78 y en el 86 y como entrenador nada mal viendo que también hizo cosas interesantes con el River Plate y con eso ya estaría es el único argentino en ganar dos veces la copa mundial de la FIFA el defensor más goleador de la selección argentina con 22 goles en 70 partidos y el defensor más goleador del fútbol argentino con 99 goles en 238 partidos importante decir esto de daniel pasarela porque obviamente es un jugador histórico es el que la piloto más goleador del fútbol aquí